La Fragata Libertad La Fragata Libertad De oriente a occidente no existe ámbito cultural importante al que la Fragata Patria no se haya acercado alguna vez. La Fragata Libertad Exponente de la industria naval argentina y embajada flotante de la cultura y de la industria nacional a través de la muestra organizada por el Fondo Nacional de las Artes y de los productos embarcados con la participación de la Unión Industrial Argentina lleva al mundo a través de distintos itinerarios una imagen argentina que suscita admiración y entusiasmo. La Habana La capital de Cuba fundada por Diego Velázquez que hoy cuenta con un millón ochocientos mil habitantes es uno de los tantos puertos que la ven llegar. Participan además de la plana mayor y la tripulación del buque los guardiamarinas y becados de las Fuerzas Armadas Argentinas y de otros países americanos los que tienen la oportunidad de realizar estudios prácticos al mismo tiempo que visitar como enviados amistosos a las ciudades previstas en cada perito. Como en la mayoría de los puertos las autoridades reciben en la sede del gobierno al Comandante de la Libertad y a oficiales y cadetes argentinos. A su vez, los marinos argentinos efectúan visitas durante las cuales entregan material literario. Esta misión cultural que cumple en todos los viajes la Fragata Libertad permite el mayor conocimiento de la Argentina en todo el mundo y es uno de los aspectos importantes de esta embajada de buena voluntad. Cumplida cada visita de estudios y cortesía el buque argentino navega en demanda de otros puertos. Algunas veces se llega a Nueva York ubicada en la desembocadura del Hudson en la isla de Manhattan. Como en tantos otros puertos las llaves de la ciudad son entregadas al Comandante de la Libertad en tradicional y simbólica ceremonia. Es que la Fragata Libertad construida totalmente en la Argentina es, además de un exponente de nuestra capacidad industrial una verdadera embajada nacional. Como ocurre en cada visita gente de toda condición se muestra interesada con natural espontaneidad para conocer a la libertad. Tal vez por su fama de ser el velero más grande del mundo o por detentar el récord mundial de velocidad en el cruce del Atlántico Norte o simplemente por su estampa romántica. Mientras tanto, los oficiales de la nave y los cadetes del último curso de la Escuela Naval Militar suben a los rascacielos para admirar la gigantesca ciudad que alberga en su área urbana 12 millones de habitantes. Cumplida cada visita la Fragata Libertad se dispone a dejar puerto para seguir su itinerario a través del mundo. La plana mayor los guardiamarinas y becados de las fuerzas armadas argentinas y la tripulación del gallardo velero navegan en demanda de otro puerto que bien puede ser, como muchas veces ha ocurrido el de Halifax, en Canadá que así aparece a los ojos de quienes a él arriban. En este caso, la llegada se produce al comienzo del otoño en esta región canadiense de fríos intensos. Nuevas visitas, tales como la Ciudadela el Museo de Bellas Artes de Nueva Escocia y nueva entrega de una serie de libros argentinos. Cuando realizan estos viajes de instrucción nuestros marinos son considerados embajadores de buena voluntad en los países que visitan pero a su vez adquieren un bagaje de conocimientos e impresiones que contribuyen a su formación profesional y consolidan su vocación por las cosas del mar. Hay también otras etapas que exigen largas navegaciones durante las cuales, de día y de noche cada cual en la tarea designada por la superioridad tratan de asimilar y practicar el mayor caudal de conocimientos marineros. El velero más grande del mundo mantiene con firmeza su rumbo y continúa su viaje a través de los siete mares. ¡Gracias! 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 Otro de los puertos frecuentemente visitados es el de Londres en inolvidable encuentro con la capital británica a través del histórico puente sobre el Támese. Como estampas antiguas se filan las imágenes de esta ciudad famosa de 10 millones de habitantes que exhibe su pulcritud y sus monumentos seculares. En esta ocasión como lo hacen siempre los marinos argentinos también entregan material literario sobre objetivos, ideales y realidades de nuestro país. Plazas y edificios históricos de carácter inconfundible son marco de la postura de nuestros jóvenes hombres de mar. También los gaiteros escoceses son una demostración viviente del apego británico a sus tradiciones. Así como el desfile de veteranos de la última guerra mundial. El Támesis y el Parlamento flanqueados por la Torre de Londres son imágenes que quedan en el recuerdo. Hamburgo es a orillas del Mar del Norte ciudad principalísima de Alemania Occidental y uno de los puertos más grandes del mundo también visitados por nuestro buque escuelo. En el Instituto Iberoamericano de Hamburgo oficiales y cadetes de la libertad entregan los productos de difusión para extender el conocimiento de nuestro país extranjero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!